Es un poco la leyenda siempre del aprendiz de brujo. Y uno se pregunta hoy si el hombre no se ha transformado en un aprendiz de brujo con todo este desarrollo técnico que ha creado un nuevo frente para él. Porque antes era simplemente el concepto de la lucha contra la naturaleza, pero hoy además de luchar contra la naturaleza, equivocadamente por lo demás, tiene que luchar contra sus propias invenciones que amenazan destruirlo. Y para hablar sobre esto he invitado a un grupo de jóvenes especialistas a quienes cedo la palabra para saber si podremos nosotros sobrevivir a la lucha contra la máquina, si la máquina nos sirve o si nos vamos a transformar en servidores de la máquina. De manera que tiene usted la palabra, doctora Cortes. Don Pedro, la máquina más asombrosa que hay en este planeta es el cerebro humano. Cada neurona equivale a una pequeña computadora. Y en el cerebro hay entre 10.000 y 100.000 millones de neuronas. Y cada neurona se conecta y se activa entre sí con 10.000 neuronas. Entonces, asegúrese usted la cantidad de, bueno, lo ilimitado que puede ser la potencialidad del ser humano. Ahora lo que ocurre es que realmente la máquina sí es más veloz, es más exacta. Podemos hacer carros, robots. Pero la máquina no puede odiar, no puede omar, no puede caminar, no puede oler, no puede sentir. Entonces, desde 1990 se ha declarado la década del cerebro, porque en los últimos 10 años es cuando más hemos aprendido el 90% de lo que ocurre en el cerebro humano. Y aún así los neurocientíficos no saben qué ocurre en la caja negra. No saben qué pasa, pero sí estudian la caja negra a través, lo que llaman la caja negra, a través de la memoria, del pensamiento y de las emociones. Y la última modalidad de los neurocientíficos es trabajar fundamentalmente con lo que llaman el conexionismo. Y ellos dicen que a mayor trazos neuronales, mientras más trazos neuronales hay, mayor la interpretación optimista de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Pero, sencillamente, en sencillas palabras, es que debemos educar, es que debemos utilizar el ambiente para mejorar los trazos neuronales. Y para ello... ¿Qué llaman trazos neuronales? Trazos neuronales. Existen, por ejemplo, existen procedimientos muy específicos para aprender a pensar. Existe, por ejemplo, nosotros iniciamos recientemente la asociación que yo dirijo, justamente este sábado comenzaba un curso que está dirigido a aprender a pensar, que establece una serie de ejercicios, vamos a decir, aeróbicos de la mente, donde van enseñando una serie de procedimientos muy sutiles que van desarrollando los trazos neuronales. ¿Qué quiere decir eso? Que uno aprende a pensar mejor, que desarrolla la capacidad neuronal. En este mismo momento, al final del programa, nosotros estamos cambiando constantemente, y a través de una estimulación nueva de conceptos no vistos antes, el cerebro va desarrollando, va propagándose, va estimulando. En otras palabras, hay que vivir intensamente. Sí, claro, ciertamente. ¿Y qué dice usted de eso? Bueno, el encuentro con la máquina ha sido realmente importante en esta década. Lo que pasa es que ha habido quizás, por la misma circunstancia que hemos vivido en el tiempo, que nos hemos ido un poco robotizando, ¿no? Y estamos quizás alejándonos del sentir que viene siendo un poco más en concreto lo que el ser humano debe vivir intensamente, que es encontrar cuáles son sus verdaderas necesidades. Una de las cosas importantes que en las empresas pues existen, y en las escuelas, es que la computadora pareciera que es la solución a los problemas de hoy. Y resulta que la máquina es simplemente un instrumento que va a facilitarle cosas al ser humano, pero lo que yo siento que es importante es educar a las personas, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a prepararse ante ese impacto tecnológico, ¿no? O sea, a cómo utilizar inteligentemente la máquina, aprendiendo a eliminar el exceso de información que producen, y lograr, vamos a decir, jerarquizar la información de acuerdo a su utilidad. En la medida que una persona maneja cuál es la, o sea, entiende, pues, cuál es la información que lo estimula al éxito, pues va a tener mucho más claro el uso de la máquina que le va a dar. Porque el problema muchas veces existe en que estamos llenos de programas, de computadoras, y resulta que vemos al ser humano con los mismos problemas o a veces peor que antes, ¿no? Entonces, el proceso... Sí, ahí está. Ahí está el meollo de la cosa de usted como científico. Es que más ha cambiado la geografía que el hombre. Yo le decía una vez que si Ulises regresara a Itaca no la reconocería, por los cambios geográficos de la isla, ¿no? Pero sí se sentiría en su casa con todas las violencias, los crímenes, todas las barbaridades que hacemos los hombres de hoy, que son exactamente las mismas que hacían los griegos de la época de Homero. ¿No? Bueno, yo, un poco para enlazar las dos ideas que se han presentado aquí y las que usted acaba de poner. Yo, por ejemplo, me gano la vida como científico pensando, o sea, es una actividad cerebral intensa. Y, sin embargo, yo necesito para poder ayudar a pensar o para poder implementar estas ideas, probarlas, pasar mucho tiempo enfrente de una computadora. Yo creo que yo paso alrededor de unas cinco o seis horas diarias enfrente de la máquina. Inclusive hay temporadas donde son siete días a la semana. Sin embargo, yo no pienso en ningún momento que yo me he robotizado, o sea, hay una actividad robota, de robot, no creativa. Yo pienso que la relación que existe entre el hombre y la herramienta es una cosa que viene desde el principio de la especie humana. Por supuesto. Nuestra dependencia para sobrevivir en sí depende de la tecnología. Eso puede ir desde un martillo, una piedra, hasta los niveles más sofisticados que encontramos hoy en día. Eso comienza con el caballo. El caballo, miren. El artesano necesita una relación muy cercana con su herramienta. Él necesita entenderla, ser afín a ella, necesita dominar esa herramienta. Él está muy consciente de sus propias limitaciones y las limitaciones de esa herramienta, y cada día quiere una herramienta que sea mejor. Yo pienso que el problema que existe entre hombre y máquina, que no lo tiene el artesano, ocurre cuando la persona que maneja la herramienta no es propiamente un artesano que tiene una profesión definida en la cual necesita hacer uso de esa herramienta. Ahí es donde empieza a existir ese problema. Y yo pienso que se pueden producir situaciones de alineación como la que se van a discutir aquí en este foro, de problemas entre hombre y máquina. En realidad yo necesito esa computadora, ocho horas al día, y diariamente me siento que esa máquina no es lo suficientemente grande para ayudarme a pensar. El científico cada vez quiere una máquina más potente. Así que yo... Bueno, yo en la parte de recursos humanos puedo decir que el individuo hay que prepararlo para que supere ese cambio. La tecnología y todo cambio genera incertidumbre en los individuos. Entonces hay que prepararlo en una fase preparatoria. Yo diría que hay que enseñarlo a que la máquina va a ser un instrumento que le va a permitir a él mejorarse en su trabajo, maximizar el tiempo y tener más tiempo para ser más creativo. Mire, yo me doy cuenta de una cosa, ¿no? Muchas veces he pensado que los problemas de Venezuela nosotros los consideramos gravísimos, insolubles y únicos. Sencillamente porque no nos comparamos con otros países, ¿no? El desempleo en Venezuela no es superior al desempleo que hay en Francia actualmente. La deuda venezolana es mil veces inferior correlativamente a la de los Estados Unidos que están a punto de quebrar. Sin embargo, por falta de conexión, siempre consideramos que nuestros problemas son más graves. Por ejemplo, digo esto porque posiblemente cuando se inventó la imprenta, el impacto tecnológico que causó en el mundo el hecho de poder imprimir libros, bueno, ha debido ser fabuloso, un poco parecido al que hemos tenido con el invento de las computadoras. Y quizás allá en Asiria y Babilonia, cuando se hicieron las primeras tablillas en arcilla y se comenzó a escribir en la escritura con uniformes, también ha debido ser eso. O cuando el hombre domesticó el caballo y se montó sobre un caballo. O cuando inventaron los estribos, que cambió completamente todo. De manera que, yo le haría a usted esta pregunta. Si uno compara el ser humano de hoy con el ser humano histórico, ¿ha habido un impacto mayor de la técnica sobre la vida que lo que había en esa época? Pero yo creo que una de las cosas importantes, hay que educar al ser humano en general, en la aceptación inteligente de la computadora en este caso. Porque el ser humano siempre es ser humano y cada vez tiene las posibilidades de potenciarse más. Pero el descubrir realmente dónde está, o sea, dónde está un país, dónde está una persona en un momento histórico, y el poder encontrar realmente cuáles son sus necesidades y cuáles son sus posibilidades, es lo que permite pensar estratégicamente. En la medida que nosotros eduquemos a las personas a diferenciar lo que la máquina puede hacer para facilitar nuestra vida y poder entrar en un proceso más creativo, en esa medida nosotros vamos a lograr potenciar más nuestras capacidades. Pero el problema está en que nosotros a veces estamos enseñando muchas cosas y resulta que las personas necesitan cosas mucho más elementales para aprender. Y yo creo que ahí está quizás una de las cosas que nos invaden de tecnología, de información exceso. Yo creo que lo más importante es que las personas empiecen a pensar y a encontrar la manera de cómo obtener la verdadera información útil. Bueno, ahí lo revés. Yo creo que yo apoyo un poco la proposición de él, porque justamente cuando se inventó la imprenta, se aumentó la cantidad de información que tuvo acceso el ser humano en ese momento, y ahorita con la computadora la cosa se ha multiplicado. Es una cosa que va creciendo completamente, y sí hay que tener muy claro el proceso educativo de cómo poder seleccionar, de ese market que va a ser haciendo más grande la información, cuáles son las cosas importantes que cada persona necesita. Entonces la persona tiene que tener claramente la necesidad propia de lo que él quiere hacer, qué quiere de información. Es un poco de apoyo a la cosa. En la educación es muy importante. Sí, pero para que tenga la necesidad propia de lo que quiere saber, primero tiene que aprender a hacer un viaje interior, de saber realmente qué es lo que desea, cuáles son sus pensamientos, cómo está su estado emocional y cuáles son sus conductas. Lo que yo quiero decir es que es muy importante. Nosotros, el peligro de la tecnología, aunque estoy a favor de ella totalmente, pero el peligro está en que si nos acostumbramos a la dependencia de otras cosas y nos olvidamos del proceso interior, entonces quedamos en estados anacrónicos, porque la ciencia hoy en día, la ciencia de la conducta, por ejemplo, ofrece una cantidad de conocimientos para manejar los estados emocionales, para dirigir el pensamiento en una dirección, hacia un compromiso, hacia una meta, para modificar conductas, o mejorar conductas, o modificar trastornos de conductas. Entonces todo eso, todos esos conocimientos que tenemos, quedan engavetados cuando viene la fascinación de que hay, de lo que está afuera. Es decir, llegamos a la luna, pero el viaje, el respeto hacia el mundo interior, yo me pregunto hasta qué punto, ha quedado bastante, bueno, valga, a veces he pensado en estos días mucho en anacrónico, ¿no? Realmente en un nivel primitivo, porque tenemos tanto que transmitir, por lo menos los psicólogos, ese es el desespero que tenemos. Es una especie de salvaje montado en un jet. Exactamente, exactamente. Pero yo pienso que el viaje de cada persona, la vida es un viaje interno, o por más que él se dependa de unas cosas que... Sí, pero el viaje interno no viene, viene por aprendizaje, hay una serie de cosas que el ser humano, para aprender a estar en un estado alerta. Bueno, es la educación, ¿qué dice usted? Evidentemente, al ser humano hay que educarlo, desde muy pequeño, para que pueda resistir estos cambios y poder sacarle provecho a los mismos. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de la computadora. En las empresas normalmente se ve muchísimo problema cuando se cambia un sistema. Hay personas que son los detractores, y hay un grupo que es el que quiere el cambio. De allí es la importancia que se le está dando incluso a cualquiera de estas modas o filosofías nuevas, calidad, etc., que tiene que estar muy claro, la alta gerencia, para dar apoyo a todas estas personas cuando se quiere un cambio. Porque también hay mucha gente que quiere un cambio, y está en la base, y la alta gerencia no ha afrontado ese cambio. Entonces, hay que enseñar a la gente, desde todo punto de vista, para que sepa exactamente qué es lo que se quiere y cómo se quiere hacer. Sí, aparece, y otra cosa. Ustedes han hablado hasta ahora de seres humanos, de la humanidad en general. Eso es una falacia, porque en realidad el problema no es el ser humano, ese es el ser humano venezolano, el que nos interesa a nosotros. Los países europeos se fueron desarrollando todos más o menos simultáneamente, en una carrera pareja. A veces uno ganaba, iba adelante, después llegaba otro caballo, iba aumentado, pero iban más o menos con el mismo nivel. Nosotros hemos ingresado hace 500 años a la existencia sobre la tierra, con países ya, compitiendo con países ya con millares de años por detrás de cultura. Entonces, todos los problemas que ellos tienen se agravan en el caso nuestro. Cuando yo le decía a usted del salvaje es un jet, eso es lo que somos nosotros. Nosotros estamos disfrazados del siglo XX, entonces ese desfase influye tremendamente en la conducta del venezolano y en la posibilidad de resolver problemas que no fueron creados por nuestra civilización, sino que los hemos importado como estamos importando manzanas y peras. Entonces, la pregunta mía es ¿qué hacer para defendernos contra un desarrollo que no fue producto nuestro y que no hemos sido educados para asimilarlo? Ahí yo vengo con el instrumento que es la sistematización. Para mí la sistematización es la capacidad de que nosotros encontremos cuáles son nuestras verdaderas necesidades. No las necesidades de otros países, sino nuestras verdaderas necesidades para que tengamos los objetivos claros. Nosotros no podemos tener nunca los objetivos claros si no sabemos realmente qué es lo que necesitamos. Ahora, en la medida en que nosotros aseguramos que estamos claros de cuáles son nuestras verdaderas necesidades y que a lo mejor son estas, no son otras, pues aunque nos gustaría tener otras necesidades, en ese momento es que nosotros vamos a dirigir ya nuestras energías hacia unos objetivos que sean claros para todos y comunes, que sobre todo eso es muy importante que sean comunes. Pero nosotros tenemos que también estar conscientes de que tenemos que hacer un diagnóstico de cómo está nuestra flor. Exacto. Y nuestra flor es nuestras fortalezas, es un acróstico, limitaciones, oportunidades y riesgos. En la medida que nosotros descubramos cuáles son nuestras limitaciones, nuestras fortalezas, qué oportunidades tenemos y los riesgos que debemos asumir, es que podemos planificar con estrategia y realmente establecer cómo vamos a resolver los problemas. Y en ese punto es que creo que nosotros debemos estar conscientes de que la máquina realmente es el instrumento y definitivamente debemos utilizarlo, pero debemos saber que la información que nos produce esa máquina no es útil para nosotros resolver problemas creativamente. Y en la medida en que nosotros logramos delegarle a la máquina la parte mecánica racional, que nosotros la podemos perfectamente convertir en reglas y computarizar y logramos que la computadora nos produzca no esa cantidad de información, sino administración en una página, o sea, en una sola página que nos dé la información útil, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar de cuántas maneras diferentes vamos a resolver los problemas, pero no robotizarnos a hacer cosas a mano, que es lo que sucede en muchas empresas y en el mundo normal en donde creen que la computadora es la panacea que resuelve los problemas y la computadora no organiza a nadie. Si uno no se organiza primeramente, si uno no sabe qué es lo que uno quiere y uno no se asegura que es realista, obviamente... Pues de nada es decir un automóvil si uno no sabe para dónde va a ir. Exactamente. No es cierto. Un poco en desacuerdo con su idea o su proposición inicial, yo pienso que uno no puede hablar de la cultura, o sea, de ellos y nosotros, los desarrollados y los subdesarrollados nosotros venezolanos. Yo pienso que ahora el planeta es chiquito. Somos parte, así queramos o no queramos de todo este proceso. Parte pasiva o parte activa. Yo creo que lo que hay que entender es cuál va a ser la participación de Venezuela en todo este proceso económico, cultural y de desarrollo. Hay que sentarnos a ver cómo vamos a poder participar. A lo mejor no somos capaces de hacer un avión, pero podemos hacer alguna parte del avión. Podemos contribuir y la contribución va a ser una contribución económica, pero uno va a tener que vender un producto venezolano que lo compre el resto del planeta. Yo pienso que hay una buena tendencia hablando ya en los próximos 50 años en el desarrollo de nuestra civilización es que cada vez la tecnología va a ser hecha por empresas cada vez más pequeñas. Hay un poco la línea esa que hubo en los años 60 de Schumacher de lo pequeño es bonito. Cada vez se va a hacer tecnología en empresas más pequeñas, en grupos más pequeños y en esa nueva dinámica países pequeños como Venezuela podemos participar. va a ser un problema de cómo vamos a participar, cómo vamos a contribuir y cómo nos vamos a engranar en toda esa cosa que ya nos abarca de lleno. Lo que ocurre en un país lejano lo sabemos en minutos. Por ejemplo, lo que ocurrió aquí en Venezuela recientemente con el golpe lo sabían en el planeta completo a las 3 de la mañana porque uno prendió la televisión propia de uno y dio las noticias internacionales de CNN ya dando la información inclusive los resultados. Mire, yo no he dicho nunca ellos y nosotros, yo lo que he dicho es la coincidencia. En una familia primitiva, por ejemplo una familia indígena, hay poca diferencia cultural entre el niño que nace y el padre porque son cosas elementales de que los colegios se van a ocupar. Pero en el mundo contemporáneo hay una enorme diferencia entre los países científicamente desarrollados y nosotros porque no estamos preparados para ello. ¿Pero en diferencia de qué? En diferencia digamos de educación entre un estudiante de bachillerato y un postgrado. Esa es la situación actual. Sí, pero aquí hay gente con postgrado. Sí, claro, pero una minoría. Yo no sé, a nivel educacional en Venezuela tampoco uno tiene muchas cifras a mano pero a mí me parece que bueno, yo tuve la oportunidad de educarme afuera siendo venezolano y uno de cierta forma está en el país contribuyendo lo poco que uno puede dar con la mejor educación que me dieron. A mí los padres míos y mi país me dieron la mejor educación que yo tenía a la mano en ese momento. A lo mejor ahorita la situación es mucho más difícil pero uno tuvo la capacidad y la posibilidad de obtener esta información. Y la pregunta es cuál es la diferencia básica entre ellos y nosotros. A lo mejor son los servicios. Es que hay un problema que uno normalmente piensa muchas veces las cosas por lo que uno ha aprendido y resulta que a nivel masivo cuando uno hace contacto con las necesidades de la gente concretamente uno como que se diferencia un poquito o se aterriza a darse cuenta de que hay una cantidad de personas que están usando las computadoras en este caso de una manera ineficiente las empresas están llenas de papel. Pero eso ocurre en Francia también en Estados Unidos. Pero no tan evidente el problema de... Eso ocurre en todas partes el problema de la computadora y la gente usando la... Pero no tan claro o sea yo tengo una experiencia bastante larga en empresas y es impresionante que tú ves que en una empresa no hay objetivos claros o hay ausencia de objetivos. Eso es problema de la empresa. No, y de muchas empresas. Y del país. Y de muchas empresas. Exactamente. Y del país. Nosotros no sabemos qué queremos cómo vamos a entrar en ese punto. Ah, en ese punto. En ese punto. Exactamente. Por eso estamos donde estamos. Claro, totalmente de acuerdo. Por eso somos lo que somos. Exactamente. Pero retomando la idea de lo que usted decía antes cuando decía que nosotros no somos capaces a lo mejor de hacer un avión yo no creo eso yo sí creo que somos capaces lo que pasa el cómo está en saber jerarquizar y tomar la decisión si se jerarquiza de miles de miles de problemas y se dice bueno, queremos hacer un avión tenemos los conocimientos para hacerlo ¿Podemos hacer un avión? Bueno, podemos hacerlo. Si no intentamos hacerlo sí se puede, claro. No hay ninguna diferencia A lo mejor no es muy buena idea hacer un avión. Es que el problema está... Hay que jerarquizar si es eso lo que se quiere hacer pero si se decide es decir el problema está en que cuando se ve una maraña de problemas cuando hay una cantidad una vaguedad de puntos y puntos y puntos entonces de proyectos lo mejor es escoger uno solo o dos y trabajar en eso solo porque entonces en cualquier manera cuando uno quiere aprender algo uno no va a aprender chino, japonés y ruso al mismo tiempo uno puede aprender un idioma y entonces para aprender ese idioma tiene que bueno hacer tareas en relación a ese idioma ir a clases en relación a ese idioma tener una disciplina para aprenderlo tiene que vivirlo entonces no es querer aprender ruso, chino y japonés al mismo tiempo pero sí podemos podemos hacerlo como cualquier otra persona ¿sabes lo que pasa? que hay un problema de modelaje o sea si nosotros no tenemos en las organizaciones la gente con los objetivos claros si nosotros no nos identificamos con cosas que nos permitan crecer de una manera a través del desarrollo personal profesional entonces ¿qué hacemos? que nosotros no sabemos jerarquizar porque no tenemos claramente qué es lo más importante de acuerdo a nuestra realidad ahorita porque yo entiendo que hace años atrás yo escuché por ejemplo que porque nosotros no fabricamos computadoras Brasil empezó y empezó todo un proceso faraónico de hacer una cantidad de cosas hasta que se dieron cuenta de que ellos no tenían no hicieron su análisis de su flor y no se dieron cuenta cuáles eran sus verdaderas limitaciones y por el pensar en la posibilidad de que existiera una cantidad de cosas que se pueden hacer ahorita están cayendo nuevamente hacia atrás yo creo que nosotros debemos estar integrados en un contexto mundial obviamente a través de la comunicación y lo estamos y económicamente y económicamente pero nosotros debemos empezar a adaptarnos al proceso real de nosotros de una manera donde podamos empezar a crecer dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestras verdaderas limitaciones ahí está la esencia ese es el meollo del problema esa es la esencia sobre todo colectivamente nuestro como país exacto por eso es que somos diferentes y nosotros debemos incluso acentuar esa diferencia para tener una personalidad propia el Ecuador por ejemplo es el primer exportador de bananas del mundo o de cambure nosotros no lo somos pero estamos tratando de producir manzanas y peras en Venezuela posiblemente eso sea sensato pero puede ser una equivocación no es como si yo tratara de ganar el campeonato mundial de boxeo eso lo determina el mercado en muy poco tiempo sabremos si podemos hacer peras manzanas porque a la gente o sea es un problema si las van a comprar si es económicamente ahí está ahí está el problema del enfrentamiento nuestro con la técnica contemporánea y con la máquina qué máquina debemos tener para lo que nosotros queremos hacer y lo primero es preguntarse qué queremos hacer y antes de eso todavía preguntar podemos hacer lo que queremos hacer o lo que pensamos que queremos hacer porque ese es el problema hay una cantidad de veces que se piensan en las posibilidades pero no se piensa yo tengo las necesidades reales de hacer eso uno de los problemas que tiene la organización es la falta de compromiso la gente no se compromete normalmente porque no siente tan sencillo y si no siento en donde yo estoy qué es lo que hago porque me da nota crecer dentro de esta situación perfecto nosotros estamos tratando de mejorar muchas veces lo que no tenemos nosotros lo que podemos hacer es expandir potenciar nuestra capacidad con nuestras posibilidades o sea es la integración entre las necesidades y las posibilidades que deben ser dos caras de la misma moneda porque cuando se diferencian ¿qué pasa? yo veo las posibilidades que tiene el mundo pero las necesidades que yo tengo no van acorde con las necesidades de otras partes del mundo entonces nosotros no podemos importar cosas que sean exitosas en otras partes si nosotros no ahí está de nuevo yo insisto que ese es el problema fundamental nosotros somos un país importador de todo entre ellos ideas conceptos y desarrollos que realmente no tienen nada que ver con nosotros en vez de ser todo lo contrario Carivalde decía la Italia fará de hacer sacará de su cosa interna su desarrollo nosotros no que tuvo éxito en tal parte vamos a hacerlo aquí entonces ese es el enfrentamiento con la máquina y por eso cuando algo uno de ustedes decía de que el artesano tiene un instrumento que domina nosotros no dominamos el instrumento sino que aparentemente corremos el peligro de ser dominados por el instrumento seguro como un indio en un avión ah exactamente no no pero nos estamos olvidando de que lo que importa es aprender a desarrollarnos que en la medida en que una persona pueda estar más despierto más alerta a los problemas de su realidad y eso se aprende eso se aprende entonces es posible después tomar determinaciones es decir que el énfasis lo que yo veo lo que oigo aquí es que es más que todo en lo externo y además de lo externo es importante saber qué es lo que pasa con el individuo frente a lo que la realidad si cada uno de nosotros que estamos aquí hoy manejamos pensamos lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer qué compromiso vamos a hacer para bueno si se está hablando de Venezuela para hacer una mejor Venezuela cada uno de nosotros pues ya somos cuatro y si estamos modelando a una gran mayoría una manera de pensar de razonar ya eso se está haciendo un cambio al terminar el programa la gente no queda igual que cuando empezó el programa porque estamos modelando lo hayan visto hasta el final esperemos pero una cosa que es importante es la siguiente hagámoslo que hagamos entendamos cómo va a ser nuestra contribución como país una cosa que hay que tener clara yo pienso que no la pueden no la pueden discutir aquí nadie es que el computador o la automatización va a jugar un papel importante en lo que queramos hacer así que seamos escritores productores de bananas en toda esa actividad que nos va a identificar como país tanto culturalmente la computadora va a tener que jugar un papel importante porque eso lo está haciendo en todas partes del mundo claro y debe hacerlo pero que resuelva mis necesidades totalmente de acuerdo pero hay que volver a tu punto inicial que es entender cuáles son mis necesidades y qué es lo que vamos a dar exacto y ahí es donde quizás eso es lo que hay que entender primero y eso es lo que hay que no hay problema de la máquina exacto bueno ahí es lo que yo quiero ver la opinión de la señorita Rocha que es la más silenciosa de ustedes posiblemente porque que es la determinación de las necesidades por ejemplo usted dirige administración personal y cosas de ese tipo yo me da muchas veces la impresión de que el joven venezolano se deja guiar mucho por las modas por las modas del momento entonces de repente todo el mundo estudia psicología después todo el mundo estudia economía todo el mundo se viste de verde exacto o de rojo bueno eso es lo que yo quisiera saber cómo es ese movimiento de la juventud que fluctúa como una marea para acá o para allá para la computación para la administración de empresas cómo funciona eso y cómo lo seleccionan ustedes y en qué medida todas esas técnicas contemporáneas están influyendo sobre ello y además sobre todo cómo en las escuelas y en los liceos se están preparando para hacerle frente a la máquina bueno hay que como usted dijo antes hay que tener muy claro la misión tanto del individuo como de la empresa o del país que en esa parte es que estamos fallando un poco tenemos que estar claros cuando por ejemplo perdón en qué estamos fallando dice usted en qué bueno muchas empresas producen algo y no tienen muy clara la misión no tienen bien claro que está segmentado qué es lo que desean al final o sea pierden el objetivo real en otras palabras pierden el concepto de para qué sirve lo que están haciendo algo de eso pero en qué sentido la misión no está clara por ejemplo la misión la manejan solamente la parte corporativa de las organizaciones y esto no fluye hacia la base hacia las gerencias medias etcétera la gerencia media tiene muchos problemas ese es el segmento difícil de la empresa venezolana y tú de acuerdo con eso y por qué por qué lo tienen la pregunta porque la comunicación no fluye de manera igual hay segmentos no llega totalmente y lo ideal es que la empresa desde la cúspida hasta la base esté bien clara en cuál es la misión cuáles son los objetivos la gente por ejemplo las empresas hacen su planificación estratégica y la planificación estratégica se queda en las gerencias medias ya la parte operativa hace las cosas y no sabe por qué las hace no sabe hacia dónde van exactamente justamente cuando se habla de filosofía nueva calidad total etcétera una de las cosas básicas es que quede muy claro que desde el presidente hasta los obreros sepan realmente qué están haciendo cómo lo están haciendo para qué lo están haciendo cuáles son los cambios entonces la falla ahí es de la dirección de la empresa unidad de criterio la falla yo pienso que es volviendo al punto de él es que la gerencia media no se identifica propiamente no se personaliza con su actividad yo pienso que la gerencia de arriba en cierta forma ellos se identifican con la actividad que está haciendo y el obrero o la persona de nivel más técnica más baja también se identifican porque son parte de la empresa pero la gerencia media no está ni aquí ni allá ellos piensan que se pueden cambiar muy rápidamente entonces no hay una identificación orgullo propio con este es un problema muy terrible yo creo que el secreto está y es muy sencillito es que antes de computarizar nosotros debemos sistematizar y sistematizar es un proceso más claro de cuáles son los objetivos de necesidades y posibilidades y sobre todo darte cuenta cuál es la infraestructura que tú tienes yo apoyo procesos de calidad y siento que esa es la tendencia pero nosotros no estamos preparados todavía para lograr una cantidad de cosas que otros países si lo están por eso para mí es importante que antes de entrar en un proceso más profundo debemos organizarnos primero ah perdón y que te interrumpa ahí está otro punto importantísimo antes de yo adquirir una computadora yo tengo que prepararme para saber usar la computadora y tener claro para qué la voy a usar entonces el sistema educativo venezolano no está preparado para condicionar al muchacho o al joven se está preparando yo pienso que la mayoría de las escuelas venezolanas inclusive las nacionales han hecho esfuerzos han sido pequeños en cierta forma de alguna forma o otra incluir la computadora en el proceso educativo la cosa es que no es fácil cómo hacerlo lo que hay que preguntarse es para qué para qué y cómo para qué vas a usarla porque tú puedes usar la computadora para enseñar a pensar o para jugar los niquitos esos jueguitos lo que es más dramático yo siento que a veces está la computadora en el colegio y los maestros están divorciados del proceso están en huelga y están realmente aparte de en huelga están completamente no o sea con temores serios de preocupación de que el niñito sabe más computación que ella es que esto va a ser el caso el niñito sabe ahorita más computación que el maestro claro pero debemos preparar cualquier niñito pero debemos preparar los maestros para ese impacto porque dependiendo de ellos va a depender muchas cosas de los niños entonces hay que formarlos y prepararlos a ellos es un punto bueno yo pienso que el maestro venezolano en cierta forma se ha quedado atrás en toda esta evolución rápida tecnológica que hemos dado por una razón muy sencilla el maestro se ha quedado hay una razón muy sencilla las preocupaciones económicas de los maestros son tan grandes que no les queda tiempo libre para poderse dedicar a su profesión yo creo que una de las condiciones fundamentales del progreso de Venezuela es resolver absolutamente de una manera equitativa el problema económico de los maestros ahí es donde estamos otra vez en la jerarquización si queremos ser un mejor venezolano tenemos que tener mejores profesores y para tener mejores profesores hay que jerarquizar y escoger para trabajar con eso específicamente como punto primordial porque a partir de allí es que va a venir el venezolano de mañana el problema nuestro no es tanto educar al muchacho sino educar al maestro ese es el problema que tenemos ahorita tocando las puertas del siglo XXI es un maestro viejo o sea viejo mentalmente que no ha sabido o no ha podido por ese problema entrar o saber para que el al muchacho le pueda enseñar el muchacho sabe más planteado desde esa forma la situación es dramática porque estamos recibiendo el impacto tecnológico sin estar preparados para asimilarlo entonces el resultado no puede ser bueno ¿no? ¿no es cierto? ¿qué dice usted? no, por supuesto estoy muy de acuerdo con lo que dice Claudio porque los maestros se han quedado de cierta manera atrás en el sentido de que los niños ahora no son como los de antes son eso mismo la televisión ha sido para para el niño es una información constante ahora el vocabulario de los niños un niño de 5 años tiene un vocabulario que quizás antes uno de 13 todavía no lo tenía entonces el maestro desde el punto de vista de la tecnología de cualquier tipo de tecnología o cambio no está preparado o sea el país debería preparar a los maestros para afrontar estos nuevos cambios o sea debería ser un perfil muy claro y muy definido para que sea maestro yo diría que que el cargo del maestro ahora es uno de los cargos más importantes que tiene cualquier país en este momento y realmente es el que se le ha dado hasta cierta manera no se le ha dado la importancia que tiene aquí se ha descuidado yo creo que caemos en el peligro de generalizar porque yo he trabajado con maestros y yo le puedo decir que es una profesión que se hace por mística que hay mucha gente que le gusta estar al día que hace todo lo posible por transmitir sus conocimientos a jóvenes que realmente quizás porque también en los hogares en muchos sitios no leen ese es uno de los defectos de la tecnología que es el estar pues muchas horas frente a la pasividad de lo que significa un televisor pero entonces no se puede generar el peligro es generalizar porque podemos decir es cierto habrá algunos maestros que no están al día pero hay muchos otros que sí que a pesar de que hay problemas de sueldo de huelgas entonces continúan con su mística con su esfuerzo por transmitir conocimientos en un mundo tan cambiante y tan alterado si uno ve la carga académica que tiene un profesor en Venezuela o sea el número de horas que él da a la semana él no le da tiempo para hacer más nada si no llega a su casa y acostar sobre o sea no hay tiempo no hay en ese proceso en el cual él no tenga que estar siempre dando sino que él reciba o sea no se ve yo creo que seguimos con la jerarquización nosotros en este país no hemos aprendido todavía a jerarquizar las cosas de lo más importante a lo menos importante si nosotros aprendiéramos a jerarquizar todos por lo mejor muchos no estaríamos donde estamos porque nos damos cuenta que hay otras cosas que nos gusta más que en vez de hacer lo que estamos haciendo seríamos menos robots y seríamos más humanos si estamos pero los maestros son los robots mira yo pienso que ellos tienen mucha mística y ellos sienten eso lo que yo siento es que hay una comercialización también en la educación donde yo recuerdo cuando yo estudiaba cuántos éramos por aula y cuántos son ahorita en los colegios entonces yo creo que el proceso de masificación a veces no es bien visto o no es bien utilizado yo creo que el punto importante es que hagamos un encuentro con donde estamos nosotros realmente cuáles son nuestras verdaderas limitaciones y a partir de ahí empezar a crecer aunque nos tome 50 años estar como en otros países que están mucho más adelantados que nosotros pero nosotros no podemos hacer cambios mágicos como con varitas mágicas ahora viene esto importado de afuera y vamos a de aquí vamos a estar allá porque nos estamos engañando pero tanto como cambios mágicos no pero tampoco 50 años porque si nosotros nos ponemos hablando de unidad de criterio si nosotros trabajamos en la prensa en la radio en la televisión en los medios de comunicación pues de revistas en todas las maneras si escogemos una de estas cosas que estamos hablando y la ponemos y la ponemos a la mayoría y se la informamos a la mayoría entonces nosotros vamos a tener un cambio mucho más acelerado que si hacemos pequeñas cosas aisladas claro pero no puede ser un cambio rápido yo lo que creo que tenemos que ir en un proceso natural de crecimiento en donde el crecimiento sea basado en fundamentos que sean pisos que se arman realmente no de repente en la pretensión de hacer cosas que nosotros todavía no estamos en capacidad de hacerlas el milagro japonés se hizo en una década dos décadas pero que cuál es la cultura japonés anterior claro claro eso es hay que ser real pero cultura era una cultura arcaica medieval pero ya que estamos hablando de ser la cultura japonesa o sea en par los japoneses yo creo que es el milagro japonés y el milagro alemán la identificación de cada uno de esos japonesitos con lo que está haciendo es total ellos están dedicados a los samuráis a la partecita de que hace cada uno pero el milagro japonés son dos décadas claro pero vienen genéticamente ya como una información útil eso no estoy de acuerdo eso no estoy de acuerdo yo esto es una falacia lo que se está haciendo es que si se estimula si tú estimulas por los mismos frentes varias cosas entonces tú vas a tener que es lo que está pasando en el japón si tú al mismo tiempo estimulas aquí aquí y aquí y allá tú tienes una fuerza mucho más grande que es lo que ocurre con el cerebro el cerebro en un segundo en un segundo tú puedes pensar recordar una cara claro y te toma millones de neuronas a lo mejor para sacar una decisión para tomar una decisión pero eso depende de lo más importante es la unión la concertación la conexión de un grupo de estimulación de neuronas a distintos momentos y la unión hace la fuerza es un ejemplo perfecto el cerebro lo entiende las neuronas lo entienden lo que tienes es un ejemplo perfecto si nosotros logramos eso como país pero no pensando en que nosotros tenemos las posibilidades individuales el problema que yo siento es que nosotros como país sumando ese 80% de pobreza crítica y extrema que existe si nosotros sumamos a un país en esa mentalidad como están hablando y estoy de acuerdo que eso lo podemos hacer no uno varios milagros aquí el problema que yo siento es que nosotros necesitamos todavía muchas más cosas de preparación a las personas como el caso de los maestros que coman a nivel de quizás unos ingresos mayores y como tantas cosas que sabemos que existen el punto está en que nosotros para poder ir a un proceso de expansión ya congruente primero que todo que hagamos un plan a largo plazo los planes aquí son muy cortos o sea los planes aquí son cortísimos entonces si nosotros pensamos un plan a largo plazo el problema también es que la gente que hace la organización a largo plazo el político maestrano se ha quedado tan atrás como el maestro pero cuando una persona está en el mercado el político maestrano no entiende la problemática ahorita mundial de desarrollo se está divorciado ni divorciando los problemas del país o sea los problemas básicos de comer de ser saludable de educar de educación que hablamos ahorita el político de ser divorciado se quedó atrás también como el maestro o sea cómo va a otra persona a esa persona que te haga un plan a largo plazo si no sabe ni siquiera los problemas básicos que están haciendo claro pero cómo va a hacer un milagro aquí se puede hacer con una situación tan clara como está planteada bueno porque los cambios no se dan violentamente sino se hace de a poquito pero cada poquito es un corto plazo cuando estás en una situación de emergencia tú no puedes pensar en qué es lo que vas a hacer dentro de tanto tiempo sino que cada poquito tú lo vas midiendo de pequeños son pequeños cambios pero lo estás haciendo es actuar es hacer pequeñas cosas cuando estás en estado de emergencia y jerarquizar qué es lo que vas a hacer para ese estado de emergencia eso es excelente si vamos avanzando en una dirección me parece excelente que vayamos poquito a poquito aunque sea poquito a poquito pero que vayamos avanzando el problema es que yo muchas veces veo que no vamos ni avanzando sino vamos retrocediendo porque no se actúa claro el problema está claro el esfuerzo es dispersivo hay los conocimientos pero no se actúa eso es todo es complicado pero evidentemente yo me doy cuenta no solamente el progreso es dispersivo ¿cómo decimos esto? nuestro esfuerzo como país es un esfuerzo se dispersa en vez de concentrarse perfecto eso es lo que ha sucedido también con este programa que se ha ido dispersando pero ¿por qué se va dispersando? evidentemente por una razón muy sencilla porque por necesidad y por obsesión nosotros tenemos que resolver los problemas fundamentales de Venezuela ninguna sociedad creo yo se constituye simplemente para desarrollarse o para tener macro proyectos sino para hacer a la gente lo más feliz posible nosotros tenemos que muchas cosas hacer determinar quiénes somos aprender a pensar aprender a planificar y a no imitar de una manera como de robots a los progresos de otros países sino ir a nuestro ritmo pero eso hemos estado hablando ¿no? si bueno pero que todo eso da la impresión de una dispersión porque ese es justamente la iniciación del programa y su objetivo aparentemente fundamental que era el hombre y la máquina y volvemos de nuevo que si el hombre no está preparado para dominar a la máquina esa máquina no es que no lo domina sino que no le sirve para nada ¿no? de manera que yo creo como conclusión de esto que han estado ustedes hablando es que es necesario repensar a Venezuela y es fundamentalmente repensar la educación yo creo que el problema que se ha concluido aquí es que el problema no es un problema con la máquina el problema no es un problema que es que vamos a hacer nosotros con nosotros que es lo que lo planteaba él y así que pensamos mucho como dice ella es una actividad cerebral colectiva no es un problema de la máquina las herramientas van a estar ahí y cada día será más sofisticada claro pero mientras no preparemos a la gente a un uso inteligente con la máquina estamos dominados por ella tenemos víctimas indios en aviones absolutamente les agradezco muchísimo y espero que algún día podamos discutir todo lo que se deriva de eso entre los cuales el concepto de tercer mundo que yo no veo por qué tiene que ser una cosa negativa muchas gracias y muy buenas noches